¿Qué es el barrio de la ciudad de Uxera? Estamos en Uxera, un barrio de Madrid que durante mucho tiempo ha sido una especie de desierto cultural, de alguna manera olvidado. Y nosotros llegamos a este barrio, el proyecto de sala, de sala Cubic Fabric, hace cinco años. Llegamos a una nave industrial que no tenía ninguna pinta de espacio cultural y la rehabilitamos de una manera muy artesanal y la convertimos en una sala. Una sala que no pretendía ni pretende ser una sala de exhibición únicamente, sino un proyecto muchísimo más dinámico, conectado con lo local, con el barrio, conectado con un discurso creativo, con diferentes agentes de la creación en las artes escénicas, directores, actores. Donde fuera un foro de encuentro para la investigación también, formación y conexión con nuevos públicos. En estos cinco años hemos pasado por diferentes etapas, etapas complicadas de gestión, un poco por el contexto no solo del barrio, sino incluso político, del propio ayuntamiento o del Estado. Y en estos cinco años hemos ido trabajando en esa dirección, trabajando en un entorno local, creando una identidad cultural no solo nosotros como espacio, como proyecto, sino intentando recuperar o integrar al barrio en esa propia identidad con diferentes iniciativas, tanto en la promoción como directamente en procesos de creación, en los que el público puede, de alguna manera, interactuar dando su opinión. Y bueno, hemos pasado de estos primeros meses de programación de un 3% de ocupación de vecinos que había, a un 47% actualmente, lo cual para nosotros ha sido superar objetivos totalmente y creemos que se puede hacer muchísimo más, evidentemente. Pues justamente a mitad de proyecto de Cubic en estos cinco años tuvimos que cerrar la sala, tuvimos que asumir un cierre por un tema de licencias a raíz de lo que sucedió en el Madrid Arena y, bueno, asumimos ese tiempo de cierre para generar proyectos y, sobre todo, para consolidar nuestra propia identidad dentro del barrio. Y de ahí nació un experimento que es piloto y que esperamos que se pueda desarrollar en otros distritos que se llama Storywalker. Storywalker es una aplicación móvil que geolocaliza historias en el barrio. Entonces, bueno, tú tienes un móvil, que es un mapa, y te vas moviendo por el barrio escuchando historias en los sitios donde han sucedido. El proceso que iniciamos es un proceso que hacemos en otros proyectos, que es, evidentemente, contar con el barrio. Entonces, fuimos a entrevistar a gentes del barrio, asociaciones, vecinos, de manera concreta, que nos hablaban de la memoria histórica del barrio, historias del barrio. Una de ellas, que es muy divertida, es la historia de Lurrid, por ejemplo, que en el año 80 tocó en el Estadio Moscardo y, bueno, pues en una época un poco complicada, bueno, complicada o muy fogosa, y alguien le tiró un botellín de cerveza, él se enfadó y se fue a los 20 minutos del concierto. Entonces, cuentan los periódicos de la época que la gente empezó a robar el material de Lurrid y que muchos de los garitos de la movida madrileña se equiparon con esos mismos instrumentos. Entonces, Miguel del Arco recoge esta historia que nos contaron diferentes vecinos y habla de tres chicos que se llevan el bombo de Lurrid. Y así articula una historia que se escucha, como si fuera radioteatro, en la propia aplicación. Entonces, esto es una manera de potenciar la identidad cultural de los vecinos a través de sus propias historias y de mezclar al creador y vincularle en un trabajo mano a mano con los propios vecinos. De hecho, una de las historias está escrita por el taller de escritura creativa de la biblioteca, que hablan de la Narcisa, que era una señora que creían que estaba loca, que se creía la madre del cordobés. Y esto era una historia verdad, incluso el cordobés llegó a venir a visitarla, y bueno, a raíz de eso las vecinas crearon este taller de escritura creativa, creó esa ficción sobre esta historia. Es mezclar varias capas, al creador, al actor que hace la locución, al vecino que aporta sus historias, y que no solo muestra a un barrio a nivel cultural, sino incluso a nivel turístico. La necesidad de conocer los barrios no solo por los monumentos que hay, sino por las vidas y las personas que las habitan. Bueno, esto fue como el proyecto estrella en esa época, pero a raíz de ese proyecto nació un interés por generar propuestas más cercanas con los propios vecinos, de manera muy proactiva. Ya te digo que no solo en un intercambio de ven a ver algo, sino ven a participar y a colaborar con tu identidad.